¡Bailadores! ¡Ustedes se han dado cuenta que estos pick-up siempre graban placas contra el rey! ¡Es que ellos nunca, nunca han podido ni podrán con Reinaldo el orgullo de Rocha! ¡El pareje! ¡Pague repete! ¡El pareje! ¡Pague repete! ¡El pareje! ¡El pareje! ¡Pague repete! ¡El pareje! en medio, para derretar el rey, para mapuaro y el leo, para mapuaro y el leo, para mapuaro y el leo. Para mapuaro y el leo, para mapuaro y el leo, para derretar el rey. Para mapuaro y el leo, para mapuaro y el leo. Palomar y el espinal, para el respeto al rey Palomar y el espinal, para el respeto al rey Palomar y el espinal, para el respeto al rey